Hoy estoy indignado, esto es una puta mierda, tenía muchas expectativas, pero no os recomiendo para nada compraros el mando de la Nintendo Switch Pro para jugar al PC, no vale ni para tomar por culo. La gente que lo ha visto me ha dicho, vaya mando pro que te has comprado, y yo pensando, madre mía, es el peor mando que he tenido en mucho tiempo, esto es del baratillo, de verdad, de plástico, este mando no vale más de 15 o 20 euros, en serio. Estará muy bien para jugar a Nintendo Switch, supongo, está bien, pero es un mando que es una patata. Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro viejo lesbiano de confianza, y esta vez había comprado el mando de la Nintendo Switch Pro para conectarlo al PC con la expectativa de poder jugar a todos los juegos. Pero mi gozo en un pozo, no os recomiendo para nada este mando, además de ser un mando de juguete, os voy a explicar una comparativa simplemente con el mando DualSense de PS5 con el que suelo jugar siempre, para que veáis la diferencia. Por un lado tenemos el mando DualSense de la PS5, y este sería el mando de la Nintendo Switch, el mando pro de la Nintendo Switch. Este mando cuesta la friolera de 50 euros, y este mando cuesta, lo podéis encontrar entre 60 y 65. Ahora bien, diferencias. Este mando pesa, esto es plástico del barato. Segundo, este mando tiene un agarre que da gusto, da gusto tocarlo porque se te agarra fenomenal. Esto es plastiquillo del malo. Los sticks, este tiene un agarre buenísimo. Estos sticks no tienen agarre, es plástico baratísimo, plástico del malo. Por otro lado, más cositas, los gatillos. Los gatillos es que te quedan como muy cerca del dedo, son bastante incómodos de jugar, no sé, es como si estuvieras apretando los L's del mando de la PlayStation. No sé si podéis ver la diferencia, que el mando apoya las manos, y es muchísimo más cómodo de pulsar. Y vosotros queréis conectarlo al PC, desde luego no lo recomiendo para nada. Os iba a hacer un tutorial para conectarlo al PC y jugar todos los juegos, pero me he estado comiendo muchísimo a la cabeza. He tenido que gastarme dinero en un programa específico y todo, y no he conseguido hacerlo funcionar en juegos fuera de Steam. Para Steam os voy a explicar cómo conectarlo, ya que he gastado el tiempo y el dinero en esto, pues os voy a enseñar. Pero no os lo recomiendo para nada. Y haz el de Xbox o el de PlayStation. Yo uso siempre el DualSense, pero bueno, ya eso es a elección de vuestro gusto. Muy bien, y ahora os voy a enseñar cómo conectar el mando de la Switch Pro al PC y jugar a los juegos de Steam, porque son los únicos que vais a poder jugar, ¿vale? Así que nada, es fácil y sencillo. Conectaríamos el mando, iríamos a parámetros y en ajustes generales del mando, marcaríamos configuración de mando de Pro de Switch, ¿ok? Una vez hecho eso, pues nada, simplemente arrancáis Steam en modo Big Picture, ¿vale? Aquí arriba a derecha, arrancamos y ya os podéis manejar con el mando. Por ejemplo, seleccionamos el Fall Guys y le damos a jugar. Vale, como veis, en Fall Guys aparecen los botones de Nintendo Switch en la pantalla. Así que bueno, en este caso parece bastante compatible con el mando de Switch. Pero bueno, supongo que habrá otros juegos que no serán tan compatibles. El caso es que si queréis jugar al PC con este mando, tenéis que hacerlo con Steam. No hay otra forma. Yo he probado Rocket League, Fortnite y si puedes jugar, te reconoce el mando, pero los botones hacen lo que le sale de las pelotas. Entonces, por ejemplo, en Rocket League para ir marcha atrás, que es el R2 este de aquí atrás, directamente lo mapea como si fuera el Start. Así que nada, ya te digo, compré un programa para intentar cambiar la asignación de teclas y todo esto, pero no conseguí nada. No os lo recomiendo para nada si queréis jugar juegos fuera de Steam. Dentro de Steam, pues está bien, pero como os digo, es un mando de plástico, es un mando de muy mala calidad para el precio que tiene, son 50€. Pues nada, como os digo, no os recomiendo para nada esta mierda de mando. Ya sabéis que en cuestión de mandos conectados al PC, tengo ya algo de conocimiento en este mundillo. Y nada, os recomiendo encarecidamente que os compréis un mando de verdad, no un mando de juguete como el de Xbox o el de PS5. El de PS4 incluso también funciona bien. Espero que os haya gustado el vídeo, que por lo menos os haya servido para no caer en el error de comprar esta patata de mando. Y nos vemos en el próximo vídeo, máquinas. Un abrazo, hasta luego.